¿Qué es lo que nos organizamos? O alguna alarma que por ahí un ciudadano nos pase a través del WhatsApp, inmediatamente como ciudadanos recorremos el pueblo, vemos qué está pasando y ya si en dado caso que se requiera algo más fuerte, pues cerramos el pueblo y claro, también damos aviso a la policía para que tengamos ese respaldo y que siempre lo hemos tenido. Y de esa forma parece que no, pero hemos ahuyentado un poco la delincuencia porque el delincuente siempre primero antes de atacar, primero ve cómo está el área, por así decirlo. Nosotros como ciudadanos todo el tiempo andamos moviendo, los taxistas andan recorriendo el pueblo, nosotros como aguacateros en las huertas y así cada organización tiene su área, entonces como sentimos que nos ha funcionado. Pues la verdad nosotros trabajamos ahora sí que las 24 horas del día, tenemos el equipo que es nuestra arma más principal y ya al final de cuentas ya de esa forma nosotros estamos coordinándonos, estamos trabajando y nosotros tratamos de ser los ojos que a veces el policía no alcanza a cubrir todo el espacio ese. Gracias.